El exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, deberá enfrentar un juicio por enriquecimiento ilícito. Este es el segundo proceso penal en su contra por los actos de corrupción en Petroecuador. Hoy se instaló la audiencia preparatoria en la que la fiscalía propuso se lo juzgue a través de un procedimiento abreviado. Hacemos contacto con Francisco Garcés, él está en el complejo judicial en Quito. Francisco, ¿ya existe una resolución de la jueza? La novedad en esta audiencia preparatoria de juicio es que la jueza Ana Lucía Ceballos, quien lleva el caso en contra del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, negó el pedido de la fiscalía para que el exfuncionario sea juzgado en el procedimiento abreviado. El acuerdo al que había llegado la fiscalía con el procesado era que se declare culpable del delito de enriquecimiento ilícito y que se ha sometido a una pena de 56 meses de prisión. Pero la jueza dijo que en este caso había un perjudicado que es el Estado ecuatoriano y por tanto el juicio deberá llevarse en un procedimiento normal. Durante toda la mañana, los representantes de la fiscalía, Petroecuador, Procuraduría y Contraloría expusieron los argumentos en los que sustentan que el exgerente de la petrolera se había enriquecido ilícitamente en cerca de 400 mil dólares. Diego Velasco, el abogado defensor de Bravo, negó los cargos y afirmó que existen inconsistencias en los informes de Contraloría que son el principal sustento de la acusación. Por el momento se siguen discutiendo los argumentos de defensa y acusación y durante la tarde se espera que la jueza Ceballos se pronuncie sobre el inicio del juicio en contra de Alex Bravo. Este es el informe desde el complejo judicial del norte de Quito. Seguimos con más noticias en estudios.